Pues llevaba mucho tiempo que dormía, pero no descansaba, incluso dormía 8, 10 horas y me levantaba hasta más cansado de lo que me dormía. Entonces tenía, aparte también en la casa me decían que arrancaba mucho, que parecía que me estaba pasando un tren, que no los dejaba dormir, me lo mandaban a la sala. Tenía que comprar tapones para los oídos, para las puertas, cuando dormía en casa de amigos y sí, estaba muy fuerte la onda del ruido. Pues muy bien, de hecho, duermo mis 8 horas, se me pasa muy rápido y me despierto con muchos ánimos, con mucho más energía, me rinde mucho más el día y pues me levantaba a las veces también hasta con la garganta que me haría con el dolor de tanto estar roncando y ya con el positivo, ya no me duele. Pues que se vengan, la neta, es algo que no es una inversión que te va a durar para toda la vida y que vas a disfrutar. Normalmente yo dormía y no descansaba y ahora con esto, con las 8 horas duermo como si hubiera dormido 12. Gracias. 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 Gracias.